Hola hermosas, bienvenidos a otro video. Muchas gracias por estar hoy en mi canal, por ver este video la verdad lo aprecio mucho. Ya sé que lo digo en todos mis videos, pero la verdad sí, lo aprecio demasiado. Entonces hoy no voy a hacer un tutorial o algo de maquillaje, este va a ser como que más un tip video. Es como una serie que quiero empezar en mi canal, también en mi canal de inglés voy a hacer este video por si lo quieren ver en inglés. Pero pues va a ser la misma información, pero quería hacer un video de como yo conseguí poner mi nombre en las listas de PR, de líneas de maquillaje. O sea, como me mandan productos gratis, porque la verdad sí consigo muchos productos gratis y no estoy como que bragging about it o como que presumiendo de que me mandan cosas gratis. O sea, no. O sea, yo les quiero ayudar a ustedes por si ustedes también tienen un canal de belleza o tienen un Instagram de belleza y quieren saber cómo la gente consigue productos gratis y cómo la gente crea relaciones con marcas súper altas, también de drugstore. O sea, este video es para ayudarles a ustedes, para que ustedes también hagan estas técnicas que yo hice, porque la verdad a mí también me ayudaron mucho. Entonces de eso se trata este video hoy. Va a ser como un tip video, entonces ojalá les haya gustado mucho. No olviden darle like a este video, suscríbanse a mi canal, por favor, y a mi canal de inglés. Y también siguen mis otras redes sociales y continuamos con el video. Ok, les voy a contar las experiencias que yo he tenido con diferentes marcas. Hay tres formas que puedas conseguir que tu nombre esté en la PR list de una compañía, que te manden productos gratis, que tengas una relación con una marca muy buena y que te guste a ti. O sea, no nomás debes aceptar productos de cualquier marca. O sea, tiene que ser una marca que te guste a ti, que seas un fan de verdad, porque si no, no se va a ver real con tus seguidores. O sea, se van a dar cuenta que tú nomás le dices que sí a cualquier marca. Entonces tiene que ser algo que de verdad sí amas, que eres como que un fan de esa marca. Entonces no olviden eso. Pero el primer paso que yo tomé para que me pusieran en esa lista fue que yo les mandé un correo yo a que empezó la conversación. O sea, yo no nomás me esperé a que alguna marca me mensajara a mí, porque si tú nomás estás esperando a que alguien te mensajee, a que alguien te mande un correo, o sea, nunca va a pasar. O sea, tú también tienes que tomar un paso para que la gente se dé cuenta que estás ahí. O sea, que la gente se dé cuenta que tú haces videos de maquillaje, que haces fotos de maquillaje, que maquilles muy bien. O sea, a veces tú también tienes que empezar la conversación. Entonces eso es muy importante que no nomás te quedes esperando porque a veces nada te va a llegar. Yo me di cuenta de eso. Dije, ok, pues si nadie me está mandando mensajes a mí, mejor yo les mando mensaje a ellos. Pero no nomás le puedes mandar un correo, o sea, al customer service de cualquier marca. O sea, tienes que encontrar la persona que está encargada del social media department de esa compañía. Y la forma que puedes hacer eso es por LinkedIn. Que si es que suena raro porque mucha gente de nuestra edad no usa LinkedIn. O sea, mucha gente que piensa que es nomás para CEOs y para como que papás que usan esa cuenta. Pero la verdad ahí es donde están los profesionales de las compañías de maquillaje. O sea, ahí puedes encontrar todos los empleados que trabajan para Hutted Beauty, para Too Faced, para L'Oreal. O sea, ahí están los perfiles de la gente que hacen cualquier trabajo para esa compañía. Entonces, ya sé que suena un poquito raro, o sea, suenas un poquito stalker. Pero a veces sí tienes que meterte y encontrar de que, ok, quién es la que está encargada del social media department para esta compañía. Quién es la persona de talento. O sea, quién es la persona que yo puedo contactar para que, pues primero me pongan atención. Y segundo, pueden tomar la decisión de que, ok, vamos a ponerla en la lista de PR. Vamos a trabajar con ellas. Entonces, eso pasó con Too Faced Cosmetics. Yo fui los que les mandé un mensaje. Aquí voy a poner screenshots de los mensajes nomás que están en inglés. Pero como quieren les voy a traducir, o sea, lo que estaba diciendo. Prácticamente empecé diciéndoles de que, ay, hola, cómo está todo en el Too Faced Headquarters. Espero que todo esté bien. Amo sus productos. Amo todos los productos que han sacado últimamente. El Too Faced Sweet Peach Palette huele súper rico y también funciona muy bien. Entonces, no luego, luego quieres empezar diciendo de que, hey, soy aquí, ponme en la lista de PR, mándame productos gratis. O sea, tienes que empezar haciendo una conversación, diciendo hola, cómo están las cosas, cosas así. Y luego después de eso hice como un mini introduction de quién soy yo, qué tipos de videos hago, quién soy yo en social media. Como que nomás haciéndome un pitch. O sea, me sentí como si me estuviera vendiendo mi imagen. O sea, qué es lo que estás haciendo. O sea, estás vendiéndoles tu imagen, tus looks que haces. O sea, les tienes que vender de que vale la pena mandarme productos gratis. Al final puse de que me encantaría hacer más videos usando productos de Too Faced Cosmetics. Puedo hacer videos para mi canal de YouTube. Tengo tantos seguidores. También puedo postear fotos en Instagram haciendo swatches, que es cuando te pones los colores aquí de tus nuevas paletas o de tus labiales. Y a veces a lo mejor no te responden. A veces nomás te pueden ignorar porque me imagino que les llegan miles de mensajes todos los días. Pero pues como quiera lo mandé y dije, pues vamos a ver si me responden. Y ese mismo día me respondieron. Esto fue hace como un año. Esto fue en el 6 de junio del 2017. Que se los mandé y ese mismo día me respondieron. Me dijeron de que, ay, qué onda. Muchas gracias por mandar este mensaje. Muchas gracias por amar a Too Faced Cosmetics tanto. No nomás nos puedes mandar tus social media links y tus, como que, ¿cómo se dice en español? Statistics. Como que tu información de cuántos seguidores tienes, cuántos likes por foto tienes, cuántas vistas tienes por video. O sea, todo eso. Luego después de eso, pues ya nunca me mensajearon otra vez. Que pues yo entiendo, o sea, no todos te tienen que decir que sí. O sea, tienes que aceptar que a veces la gente te va a decir que no. Y pues si te dicen que no, no te puedes enojar, no los puedes odiar. O sea, eso no es saludable. Tienes que aceptarlo y decir, ok, ellos no quisieron. Bueno, vamos a la siguiente persona. Y luego así como que le sigues yendo. O sea, tienes que intentar muchas veces, o sea, para que nomás una persona te diga que sí. Pero te lo juro que cuando alguien te dice que sí y luego te, o sea, desde entonces ya tiene una relación. Se siente súper padre porque piensas de que, ah, pues fue porque yo tomé ese primer paso. O sea, no me rendí. Entonces, esa técnica no funcionó para Too Faced Cosmetics. Ni para las otras marcas que les había mandado un correo. Pero la que sí funcionó fue Pixi Beauty. Aquí tengo la prueba que me mandan productos. Solo quiero que la gente piense que estoy mintiendo. Pero para ellos sí funcionó. Y eso fue acá hace como unos meses, hace como seis meses que les mandé un correo. Les dije, sabes qué, amo mucho sus productos. Quiero hacer un video con ellos. Quiero hacer fotos en Instagram con ellos. Y me respondieron y me dijeron, pues sabes qué, sí, te vamos a dar una oportunidad. Danos tu información, tu dirección de casa y todo eso. Y pues desde entonces me han mandado productos gratis que la verdad también aprecio. No sé dónde ponerlos. Y la segunda forma es que ellos se encuentran a ti mismo. Que ellos son los que toman el primer paso. Ellos te mensajean a ti. Te mandan un correo. Te mandan un DM en Instagram. O algo así diciendo de que, ah, nos encantan las fotos que pones. Nos encantan tus videos. Te podemos mandar productos gratis para que los puedas poner en tus videos o en tus fotos. Ese es el segundo paso que a veces ellos también te pueden mensajear a ti. Pero no es nomás porque, o sea, tú estás flojeando, no estás haciendo nada. Es porque estás poniendo muchas fotos en Instagram. Muchas fotos en Twitter o en YouTube, videos. Usando los productos de esa marca. Y eres con, o sea, no estás como que mandándoles mensajes. Pero sí estás poniendo fotos usando sus productos. Y etiqueteándoles usando el hashtag que ellos ponen en su Instagram. Que deberías de usar para que ellos vean tus fotos. Eso fue lo que pasó con Beach Cosmetics. Si no han visto mis videos, pues Beach Cosmetics es una marca que la verdad creo que uso un producto de ellos en cada uno de mis videos. Porque son mi marca favorita. O sea, siento que Pixi y Beach Cosmetics son... Los amo. Son mis favoritos. Y así fue como empezó la relación con Beach Cosmetics en un profesional level. Porque antes que ellos me mandaran productos, yo siempre usaba sus productos en mis videos. Y también en mis fotos de Instagram siempre los etiquetaba. Estaba como que, ay mira que padre está esta nueva paleta de highlighter de iluminadores de Beach Cosmetics. Y les mandaba a ellos DMs diciendo, ay mira, usé tu producto para recrear este look. O sea, ¿qué piensan? Pero nunca les mandé mensajes diciendo, ah me pueden hacer repost o me pueden mandar productos gratis. O sea, yo nomás les mandaba esa foto de yo usando sus productos para que ellos vean que soy un fan. Pero se dieron cuenta que, o sea, yo era una enfadosa literal. Todas mis fotos en Instagram eran de que Beach Cosmetics, Beach Cosmetics, Beach Cosmetics. Y ellos se dieron cuenta de eso, que yo era un super fan de Beach Cosmetics. Y me mandaron un mensaje que lo voy a poner aquí. Diciendo que aman las fotos que estoy poniendo. Aman que yo soy un super fan de Beach Cosmetics. Y que lo aprecien mucho. Y que si quería recibir productos gratis para hacer más looks usando Beach Cosmetics. Y probar nuevos productos de ellos. Entonces, esa es otra forma que a veces tú nomás tienes que ser enfadosa. Tú tienes que postear, postear, postear. Poner videos, fotos. Fotos de los productos. Fotos de tú usando el producto. Y poner los hashtags que esa marca requiere. Y luego también etiquetearlos y decir, ay me encantó esta nueva paleta de Urban Decay. O sea, me encantó cómo funcionó para hacer este nuevo look. Aunque seas enfadosa y sientes que estás siendo como que muy extra. Lo tienes que hacer porque te lo juro que las marcas se dan cuenta de quién está usando sus productos. Y no les importa si tienes dos seguidores o si tienes un millón. O sea, ellos quieren ver a gente que está usando sus productos y que lo está usando bien. Nunca sabes quién está viendo tus fotos. O sea, nunca sabes quién va a llegar a tu perfil y va a ver de qué. A ver, cuántas veces ha usado uno de sus productos. Entonces, ese es mi tip número dos. Que si amas a una marca mucho, hay que usar esos productos muchos en tus fotos, en tus videos. Etiquetearlos, mandárselos por DMs. Y asegurarte que ellos sepan que eres su fan número uno. Ok, el último tip que tengo para ustedes es, pues algo general. Keep making content. Síguete tomando fotos. Sigue haciendo make-up looks. No importa si estás cansada, que acabas de llegar del trabajo y ya tienes maquillaje puesto. Ni modo, quítatelo y haz otro look. O sea, tienes que echarle ganas para que las cosas lleguen hacia ti. Porque yo también tuve un tiempo donde llegaba del trabajo, estaba cansada y no me quería quitar el maquillaje y luego hacer otro maquillaje porque no quería gastar producto. O también no me quería quitar el maquillaje. Y pues la verdad, por como unos meses hice eso y no vi nada de cambio en mi Instagram y en mi YouTube. No vi que subieron mis seguidores. O sea, no vi que mis vistas subieron porque no estaba poniendo nuevo content, no estaba poniendo nuevas fotos o videos. Porque me daba flojera, o sea, literal llegaba al trabajo y me dormía. En vez de llegar, quitarme todo, hacer otro look súper padre, grabar un video o tomarme una foto y pues echarle ganas. O sea, sigue trabajando y te lo juro que va a llegar el día donde alguien te va a reconocer por todo el trabajo duro que has hecho. Y se va a sentir demasiado bien porque vas a decir, todas esas horas que usted trabajando, grabando, editando, haciendo esto, valieron la pena porque mírenme ahora. Entonces, ese es mi último tip. Ojalá les haya gustado mucho este video. Si ustedes tienen sus propios tips o sus propios consejos de cómo conseguir que una marca se dé cuenta que estás ahí, cómo conseguir que una marca te manden productos gratis, o cómo aumentar tus seguidores en Instagram o YouTube. Por favor, déjenlos en los comentarios abajo para que todos nos ayudemos, todos crecemos juntos. Y si quieren que haga esto como una series, que haga más tip videos de cómo asegurar que tu social media sea lo mejor posible, cómo conseguir seguidores. Y todo eso, por favor, denle like a este video para que yo sepa que lo disfrutaron. No olviden suscribirse abajo, seguir mis otras redes sociales y nos veo en el próximo video. Adiós.